Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música testigo, ya la veo, eh, eh Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le sacundan, salen y gastan la punta Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, una botella de rosé Que la choriz tiene sed, ese booty mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix, eh Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I'ma let go You the best baby, yep you special Damn baby I want what you got